que bonito es pasar por granada en julio temprana por la mañana cuando la ciudad se despierta el olor a café sale de cada ventana llenando las calles y el aire es fresco y agradable vamos por la calle de san jerónimo pasando por la plaza de la trinidad y luego la plaza de la romanía pasamos por el encantador monumento al aguador una obra moderna de aurelio teno entraremos en la catedral que esta mañana está vacía y en silencio creando una sensación extraña y especial desde aquí pasaremos por el casco antiguo y terminaremos nuestra caminata en la plaza mariana pineda cerca del café fútbol hace dos días con el partido final entre españa y inglaterra terminó la eurocopa dos mil veinticuatro con una victoria de dos a uno españa se coronó campeona de europa por cuarta vez granada se llenó de alegría todos celebraban la victoria llevaban ropa roja y maría y colgaban banderas de españa en las ventanas bueno vamos a pasar bueno vamos a pasar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.